y qué pasa que me recibió un vídeo de hoy les traigo un nuevo vídeo esto es con un nuevo vídeo pero antes de empezar les quiero decir chicos por favor digan una meta de 200 likes y activen la campanita que está apareciendo la parte del botón de suscribirse y que igualmente están viendo por la parte de la pantalla y les voy a dar más o menos cinco segunditos para que peten pero peten el botón a likes no voy a dejar una meta pero peten el botón a likes porque realmente está esto lo que les voy a enseñar el día de hoy se merece muchos pero muchos 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 likes porque en serio es algo que está súper pero súper mega genial básicamente el día de hoy les voy a enseñar cómo clavar o cómo hacer a un zombie o cómo hacer una espada que esté clavada en piedra básicamente lo único que vamos a necesitar serían slabs, un spawn de un zombie, un aldeano, bloques para construir una etiqueta, poción de resistencia ignia o de resistencia al fuego, una poción de invisibilidad y yunque es básicamente lo único que necesitamos y efectivamente pues es básicamente lo que necesitamos el día de hoy entonces vamos a primero, primer pasito lo que necesitamos es colocar un bloque así en cualquier lugar nosotros colocaríamos este bloque en cualquier lugar y al lado tenemos que romper tres bloques hacia abajo entonces acá hacemos uno, dos, tres, ok básicamente ya cuando nosotros ya hayamos hecho colocamos el aldeano así acá abajito y después lo que tendríamos que hacer acá sería tapar esto no ya lo tapamos ya está bonito ya está así como de que después pues después lo único que necesitaríamos sería volar más o menos por acá necesitamos colocar encima de esto tres bloques básicamente lo único que vamos a necesitar es esto acá pues lo que vamos a hacer ahora igualmente va a ser colocar romper estos dos y lo que vamos a hacer ahora es colocar el zombie, esto para que nos va a servir pues básicamente nos va a servir para una protección acá como podríamos ver nos va a servir simplemente para esta protección y pues para que el zombie no se queme en teoría y pues después lo que vamos a necesitar simplemente esto nosotros lo podemos hacer en un bloque de comandos ok entonces básicamente lo único que le vamos a necesitar es colocar esto por acá básicamente allí está y después nosotros necesitaríamos colocar esto en el cofre o en el bloque de comandos lo cual pues básicamente todo esto solo se puede ahorita descubrí que solo se puede hacer desde un bloque de comandos yo pensé que desde se podía desde el chat pero no importa básicamente lo que necesitamos sería poner ese comando realmente lo dejamos como está y después ya después de haber hecho todos estos procedimientos procedimientos pues acá podríamos ver de que el zombie le damos clic al botón y podríamos ver de que el zombie nos da nos dropea absolutamente un una espada típico y pues nos dropea una espada y pues básicamente lo que necesitamos ahora sería venir con la etiqueta venir acá al yunque colocar en la acá al yunque y pues lo único que necesitaríamos sería colocar una etiqueta y pues nosotros la renombrar y amos la cual pues en vez de dejarle etiqueta como por nombre le tendríamos que poner el nombre de group así group es evidentemente vamos a necesitar uno de experiencia pero pues es absolutamente nada no después la agarramos y después tendríamos que venir y buscarla en nuestro inventario que calculó yo que es esta group entonces básicamente nosotros lo que vamos a hacer acá ahorita mismo es nombrar y básicamente lo que va a pasar acá es de que se va a colocar esto entonces ahora bien acá viene una de las cosas más importantes si nosotros venimos no nos vamos a acercar mucho porque si nos acercamos mucho lo que va a pasar es de que vamos a empujar al zombie y se va a salir de acá entonces ahora bien venimos y tiramos esta posición ahí podríamos ver se la creo que si le cayó creo que si le cayó ok entonces venimos después y le tiramos esto y básicamente ya nosotros podríamos empezar a quitar esto y en serio chicos esto está súper pero súper mega genial ahí podríamos ver lo cual en serio está súper pero súper genial a mí me moló muchísimo como se mira esto le da un toque demasiado demasiado genial a ncp podríamos ver de que esto es un es un truco bastante entre comillas bastante sencillito pero en serio le da una modalidad a microsoft que la verdad a mí me encantó muchísimo ahí podríamos ver cómo se miraría se miraría bastante bastante pero bastante genial es simplemente con un comando muy pero muy fácil ojo esto sólo se puede desde agregar desde el bloque de comandos para agregar el bloque de comandos o para agregar sí para creo que sí creo que se llama el bloque de comandos no estoy muy seguro ahora bien acá lo que yo les decía se me olvidó explicarles esto la regeneración y la resistencia y la invencibilidad pues nos va a servir para la regeneración pues para que el zombie no se nos muera y pues si se muere evidentemente lo que va a pasar es de que se le va a se va a quitar la espada de ahí por el simple motivo de que pues el zombie ya no va a estar ahí no evidentemente entonces creo que eso por mi parte esto sería todo nos vemos en la próxima adiós bye